Con nosotros está ya Carlos Castañón Cuadros en el contexto de la historia lagunera. Qué gusto verte dos días seguidos. Marcelo, eres muy amable. Carlos, porque la verdad es que ayer era muy importante tu presencia. Gracias. Seguramente te diste cuenta toda la conversación que se armó desde Twitter a raíz precisamente de lo que tú nos decías. Hablamos para la gente que no nos escuchó ayer sobre esto que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que había que pedir una disculpa a la comunidad china por los asesinatos cometidos durante el tiempo de la revolución. Y nosotros acá en Torreón algo hemos sabido. Y hemos sabido a través de tu mano porque creo que tú le pusiste mucha atención al tema. Y entonces, bueno, esto suscitó mucha participación del auditorio, por lo que te agradecemos. Pero hoy vienes acompañado de un libro. Ya hablaremos de este libro que se llama Lluvia Lagunera de nuestra querida Enagalíndez. Pero antes, en un día como hoy, imposible no hablar de la vida sindical en la laguna. Claro, Marcela. Leonor, qué gusto saludarlos nuevamente aquí en la mesa en Día de Asueto. Y acomoda muy bien este tema sindical del que venían hablando Luis Fernando y del que se habla todo este día. ¿Cuándo empiezan los sindicatos en Torreón? Pues prácticamente empiezan en el momento en que se instalan las primeras empresas en la ciudad. Estamos hablando de la fe, la constancia, la unión, la amistad en Gómez Palacio, la esperanza también en Gómez Palacio. Entonces, todas estas empresas emblemáticas que se instalaron, la Alianza en Torreón, pues a los poquitos años rápidamente se formaron sindicatos. Estamos hablando de que esas empresas algunas se formaron en la última década del siglo XIX, 1890, y la primera década de 1900. Por ejemplo, la unión en 1900, la fe en 1898. Entonces, al poquito tiempo que se formaron, generaron una nueva forma de vida y de trabajo en Torreón. Lo que había en Torreón era un rancho, antiguamente, antes de la llegada del ferrocarril, pero de golpe y por razo nos llegó la modernidad. O sea, nosotros nacimos como una ciudad con una aspiración moderna a partir precisamente de ese momento en que se cruzan los ferrocarriles y que Torreón se vuelve un gosne, un nudo nacional de los ferrocarriles en el noreste mexicano. Entonces, a partir de ese momento que se instalan esas empresas, lo que vamos a tener es una nueva forma de trabajo. Ya no estamos hablando de campesinos, de agricultores, sino de gente de trabajos propiamente de una ciudad. Obreros, por ejemplo, oficinistas en los bancos, todo esto comerciantes. Estamos hablando de una nueva clase social que no existía en Torreón, que nació. Y entonces, a la par de eso, inmediatamente surgen los primeros sindicatos. Entonces, por ejemplo, el de la fe, el de la metalúrgica. La metalúrgica, que es actualmente la principal, una de las más grandes empresas de Torreón, inmediatamente nace y al poquito tiempo se forma el sindicato. Entonces, tenemos una vida muy politizada en Torreón a principios del siglo XX, a tal punto que aquí va a ser uno de los semilleros de la Revolución Mexicana, porque va a haber todas estas demandas sindicales. De hecho, poco se ha hablado de esto. Se ha hablado mucho de Pancho Villa y de los balazos y de la matazón. Pero poco se ha hablado de que había un movimiento urbano impulsado por los sindicatos. Y miren, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando se estaba construyendo el Casino de la Laguna, nuestro emblemático edificio, el Casino de la Laguna, que actualmente es el Museo Orsena, en 1910 se inauguró, pero previo a la inauguración, en la construcción, los obreros hicieron una huelga, porque les estaban pagando muy poco, muy miserable, y entonces hicieron una huelga para lograr que les pagaran más. ¿Y qué creen que hicieron los socios, los dueños del casino? Porque no tenía un dueño, sino tenía socios. O sea, nació siendo una sociedad. Sí, comunitario, exacto. Entonces, ¿qué hicieron los dueños? Pues hicieron lo que se acostumbraba a hacer en el porfiriato. Ah, bueno, ¿no quieren trabajar estos albañiles? Pues entonces les traemos albañiles de Durango, contratados directamente de Durango. Y cuando llegan los albañiles de Durango a trabajar en la obra, pues, ¿qué crees que sucedió? Se agarraron a golpes, pedradas, a palos y piedras. Los de Durango contra los de aquí. Contra los de aquí. Así. Es decir, hubo sangre en ese conflicto. Realmente la cosa en la Laguna y en Torreón estaba a punto de estallar. O sea, sí había mucho trabajo, sí había mucho dinero, pero las diferencias, digamos, la desprotección laboral y la explotación también laboral, porque se trabajaban jornadas de 12 horas, de 14 horas, tranquilamente. Y no importaba que fueran menores de edad, no importara que fueran, no había nada de esto de que vacaciones, ni que derechos sindicales, ni nada de estas cosas. Ni protección tampoco, ni tampoco servicios de salud para los trabajadores, nada. Entonces, ahí está el germen de lo que serían posteriormente los derechos laborales y que van a reflejarse, pues, en la Constitución del 17. Pero lo que pasa en el Inter, pues, es una revolución. Precisamente, alentado por los sindicatos, les doy nada más un dato. Ah, bueno, también les tengo que hablar de un sindicato fifí. Me encantan estas palabras. O sea, un sindicato como Coparmex. Ándale, ese es un... Exacto, de hecho, el de ese tipo, en 1908 y 1909, había un serio problema por la disputa de las aguas del río Nazas. Es decir, pues, todos querían agarrar su tajada, todos los agricultores, los de Durango, los de Coahuila, o sea, los que estuvieron en Lerdo, en Gómez, en Torreón y en San Pedro. Pero entonces, un día, llegó una empresa apalancada por el presidente de la República, Porfirio Díaz. Esto estamos hablando del siglo XIX. Estamos bien de tiempo, si no, yo me cuelgo, Marcela. No, 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 estamos perfecto, perfecto. Bueno, pero estamos hablando de la época de 1888. Le dan la concesión desde el gobierno de la República a una empresa privada, por supuesto, que va a ser la compañía colonizadora del Tlahualilo, limitada del Tlahualilo. Entonces, va a esta compañía, le dan la concesión para que explote unas tierras inmensas. Estamos hablando de más de 40 mil hectáreas, en lo que actualmente son todos los ejidos de Tlahualilo. Entonces, pues, ahí va el yerno de Porfirio Díaz y van muchos de los agricultores laguneros y todo esto. Pero entonces, ¿qué sucede? Que esta concesión les da una tajada enorme del río Nazas. Y esto genera un problema con todos los agricultores que ya estaban aquí desde muchísimo antes y que no eran beneficiados por el presidente de la República. Y deciden los agricultores, muchos laguneros, muchos de origen español, juntarse los de Durango y los de Coahuila para defenderse contra esta concesión. Porque, ¿qué es lo que hacen los de la compañía Tlahualilo? Literalmente abren un canal inmenso de 60 kilómetros desde Lerdo y lo llevan hasta Tlahualilo, retomando el antiguo brazo que en el siglo XVIII y previamente se había formado del río Nazas y llevaba agua hasta Tlahualilo. Imagínense la generosidad. Y ahorita estamos batallando por el agua. Bueno, al menos en la zona urbana. Porque a los agricultores a esos les sobra el agua, hay que decirlo. Sobre todo al oligopolio del agua. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Que para defenderse a aquellos agricultores decidieron formar el sindicato de ribereños del río Nazas. ¿Y quién creen que los organizó? Un chaparrito. Francisco I. Madero. 1908. Y entonces Francisco I. Madero aglutinó a todos los ricos que estaban peleados, pero que estaban unidos por una causa en común, que era defenderse de los intereses de una empresa que estaba apalancada por el presidente de la República y que en algún momento hubo un, lo que diríamos ahora, un analista político, pero era un historiador. Francisco Bulnes escribió un libro sobre Porfirio Díaz y enumera como nueve causas acerca de por qué cae Porfirio Díaz. Y una de ellas es la compañía Tlahualilo. Así. Ah, mira. Esta parte de la historia no la conocía. Es. Es muy importante. Sí, hace un momento que tú decías que un sindicato de fifí, digo, yo le quitaría lo de fifí sin premio, es un sindicato de empresarios que busca precisamente aglutinarse para tener opciones, porque luego no les queda más remedio que también defenderse de los sindicatos, sindicatos obreros que de pronto tienen todo el poder y toda la posibilidad de hacer y deshacer, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues realmente la historia del sindicalismo es muy plural. No es únicamente de obreros, también es de empresarios. Exacto. Este, y bueno. Te quería preguntar, Carlos, ¿qué impacto tuvo entonces esta efervescencia y todos estos movimientos sociales en lo que hoy compone a la región en términos de participación sindical? O sea, ¿cuál fue esa influencia? ¿Cómo calificarías tú este impacto? Bueno, no nada más en la región. Como estamos viviendo una especie de olla de presión a nivel nacional, lo mismo en Morelos, en Chihuahua, en Torreón, que al estallar la revolución y al estar sumados ahí muchas demandas, desde campesinos hasta sindicatos de obreros en diferentes partes de la República, acuérdense que son los obreros de la huelga cananea quienes son aplastados precisamente por el Estado mexicano. Entonces, todo este movimiento, no nada más en Torreón va a impactar, va a generar lo que va a ser la base de la Ley Federal del Trabajo, que durante mucho tiempo estuvo vigente en México, que en buena parte hay un corpus que está vigente actualmente, que se designa en la Constitución de 1917, y que después con Lázaro Cárdenas se va a hacer esa Ley Federal del Trabajo y se les va a dar todo el reconocimiento que no existía. Nada de eso existía. O sea, era como una especie de dádiva o de ganas del empleador o del empresario decir te doy estos derechos o tienes estos, estas son tus obligaciones, pero estos son tus derechos. No, nada más había obligaciones. Entonces, eso es el impacto que va a ser, va a ser nacional. Y de alguna manera son las leyes que están ya un tanto desmontadas, derivado también de las tendencias internacionales, porque eso se desmontó en parte con el Tratado de Libre Comercio y ahora que está en discusión esta nueva Ley Federal, que se van desmontando algunas de los derechos, también hay que decirlo con toda claridad, excesivos de los sindicatos. Hay cosas absurdas. Por ejemplo, esta empresa, esta empresa que es una de las más importantes de Torreón, metalúrgica, tenía hasta hace algunos años unos derechos sindicales espantosos, antieconómicos totalmente. Por ejemplo, tenían cuatro días de gracia gratis al mes. Entonces, imagínense, cuatro días al mes de gratis. Eso no tiene ningún sentido, pues paralizas la empresa. Y así pudiéramos decir una serie de abusos. Y no quiero hablar de los sindicatos de empresas estilo Pemex o de los que están en el gobierno, que realmente tienen un sentido antieconómico, lo cual es grave. Esa es una situación que no se ha revisado. Bueno, pues si todavía queda tiempo, platíquenos de este libro. Mira, me voy rápido. La semana pasada, con motivo del Día Internacional del Libro, pero, y así lo planeamos, pensamos llegar a esa fecha del Día Internacional del Libro, presentamos un librito que se llama Lluvia Lagunera, poemas para niños, de la autora Ena Galíndez, estoy hablando en el archivo municipal, y de el ilustrador Lando González. ¿Por qué destinamos una publicación para niños? Porque pensamos que cada vez que el archivo municipal publique libros tradicionales de historia de Torreón para fortalecer nuestra identidad, nuestro orgullo de la ciudad, pues tiene que haber algo destinado a niños. No podemos olvidar que si queremos formar los lectores del futuro, tenemos que hablarles a los niños. Entonces, este libro, pues la verdad es que está mal que yo lo diga, que yo lo persuma, pero es un libro muy bonito. Les va a gustar la calidad de las imágenes, la calidad de los poemas de Ena Galíndez. Ya la tendrás por aquí pronto, Marcela. Sí, sí. Y nada más quiero, por ejemplo, a propósito de... ¿De qué habla este libro? Bueno, pues habla de los lugares y los sucesos de identidad que nos forman a los laguneros, no nada más a los torrenenses. Estamos hablando, por ejemplo, del calor, del Terregal, del puente del río Nazas, de los melones y las sandías que se siembran cada temporada, del Cristo de las Noas, del avión de Sarabia, de todas estas cosas. Y les quiero leer, por ejemplo, un poemita destinado al Cristo de las Noas. Y dice, dice Ena Galíndez, nos da un abrazo de bienvenida y con otro nos dirá adiós. El Cristo de la Sierra de las Noas ama a Lerdo Gómez y Torreón. ¡Qué lindo! Bueno, y les leo otro que tiene que ver con la lluvia lagunera. Quizás las gente, por supuesto que la gente que vivimos aquí sabemos qué significa la lluvia lagunera. Nos queda claro que es así. Pero luego la gente que no. Pero la gente que no. Entonces les voy a leer este libro. Ahí viene la lluvia, decimos contentos, mas hay solo tierra aquí en el desierto. Se nubla el cielo, pero es un disfraz. No hay vapor, no hay gotas, agua no caerá. Se llenan las calles de una capa gris. Los muebles, los trastes, también tu nariz. Hojas y basura van por la ciudad con la tolvanera. Nuestra tempestad. El viento se cansa. Luego de soplar, nos dan una tregua y llega la paz. Al día siguiente igual pasará cuatro nubes negras. Ilusión no más, porque no llueve. No llueve agua, llueve tierra. Oye, este otro, Carlos, déjame compartirlo con el auditorio. Por supuesto. De Torreón al Sol dice, estar a 40 grados en la laguna es normal. Pero ojo, no te fíes, pues puede llegar a más. Puede llegar a más. Qué lindo. O sea, son estos poemas que ha hecho Ena. Exacto. Incluso hay un poema dedicado a los migrantes. Ustedes saben que Torreón se fue. A las palmas de la Morelos. A las palmas, a las palmas, ahora que hay que cuidarlas, por cierto. Sí, urge. Son nuestro patrimonio. Oye, por ahí, por la cuña, quitaron unas, ¿verdad? Quitaron unas, las replantaron. A mí no me gustó eso. No. Porque tenemos... Las palmeras son un patrimonio de Torreón. Claro. No son de un particular. Exacto. Y tenemos que cuidarlas. Nos ha ido muy mal en términos ecológicos, en términos ambientales. Aquí en Grem constantemente han dado cuenta de estos problemas que tenemos como para todavía ponernos a maltratar nuestro patrimonio. A quitar lo poco que queda, ¿no? Exacto. Porque realmente hemos tenido pérdidas considerables. Sí, sí. Y vean lo frágil que es esto. Porque las palmeras pueden tardar 80 años en crecer así como están, como las de la Morelos, que las sembró. Sabemos quién las sembró. En 1923, Plácido Vargas, un agricultor, un agricultor fue el que las sembró. No crean que las sembró el gobierno. Ese agricultor las pagó y las sembró. O sea, ¿y se podía? Sí, sí, sí. Bien, muy, muy público desde su origen. Pero nos da identidad. Nos da, exacto. Sí, la verdad. Mucho. Pensar en la Morelos y las palmas es como pensar en otra calle distinta, que no sea la Morelos. Exacto. Así es que más nos vale cuidarlas porque, pues imagínense, ya ven con lo que nos pasó hace varios años con las palmeras que estaban en Torreón Jardín, que estaban a lo largo del Boulevard Revolución, en la Calzada Estadio, de todo esto, que a nadie le dice, por cierto, calle Matías Román, ¿a quién le interesa? No, yo les digo, y no te creas, no, luego te voltean a ver feo cuando tú dices, sí, la avenida Estadio. ¿Cuál es esa? Luego de repente los muy oficialistas, ¿verdad? Entonces ya te dicen cuál es bueno. En fin, Carlos, pues este maravilloso. Mira, déjame compartirte esto que te dicen. Yo creo que te va a caer muy bien. Bien, para Carlos Castañón, muy buen día. Apenas estoy viéndoles por Facebook. Por favor, recomienden autores y libros sobre la bella historia de nuestra comarca lagunera. Saludos, que estén de lo mejor. Muchísimas gracias. Bueno, ahora lo haces. Excelente participación de Castañón. Ya desde entonces el agua era motivo de movimientos sociales. Hoy sabemos que los dueños son fifís ligados a industrias lecheras. De veras, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por quitar de nuestro vocabulario ejercicios calificativos que lo único que hacen es separarnos, crear distancias y demás. La señora Madero, hola otra vez. Siempre nos encanta escuchar a nuestro amigo Carlos Castañón. Mucho, muy agradable. Enterarnos de la historia a través de él. Muy ameno y con comentarios sumamente interesantes. Este otro WhatsApp. Hola, buenos días. Excelente programa. Pero estoy encantada escuchando a don Carlos. El libro que está hablando se puede comprar. ¿Y en dónde? Por supuesto. Vayan con nosotros al archivo municipal. Hoy está cerrado por motivos del día a sueto. Pero mañana ahí los esperamos. Lluvia Lagunera, de Ana Galíndez y Lando González. Ahí está lindo. Y rápido, ¿dónde se puede consultar todo el tema de los sindicatos y toda esta narrativa? Ah, nosotros sí, tenemos un precioso archivo histórico de la ciudad de Torreón. Y hay unas cosas que no te imaginas. Entre ellos, la historia sindical de la que estábamos hablando. Ahí están y ahí están los documentos, por cierto, del sindicato de ribereños del río Naces. Sí, sí es cierto, Juan. Dice Juanito Ábalos, padrísimo escuchar a Carlos como si él hubiera vivido en esos tiempos. Gracias, Juan. ¿No tendrá realmente unos 110 años? No, no creo. Oye, pero te está faltando la recomendación de algunos libros de historia de la laguna. Sí, le recomiendo, por supuesto, Lluvia Lagunera, Poemas para Niños, que es el más nuevo. Tengo que hacerle publicidad. Sobre el tema de los chinos que causó mucho interés, busquen el libro de Julián Gerber, La Casa del Dolor Ajeno, polémico, súper bien escrito y muy bien investigado. Busquen ese libro. No me cansaré de recomendar siempre el ABC de la Comarca Lagunera, que se llama El País de la Laguna. Ya no se consigue, pero tenemos el archivo digital y ese se puede difundir a través del archivo municipal. Con todo gusto lo compartimos, que es el libro El País de la Laguna, de el doctor Sergio Antonio Coronapa. El País de la Laguna es nuestro finado cronista de Torreón. Buenísimo, sí. Ese libro sirve para entender de dónde venimos los laguneros, por qué somos laguneros y cómo es que llegamos a Torreón. Esas son las raíces profundas de la época colonial que llegaron hasta Torreón. Entonces, esos tres libros yo les recomiendo así para tampoco abusar. Muy bien. Pues, Carlos, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias por traernos esta Lluvia Lagunera, Poemas para Niños de Nagalindes. Y gracias por todos los datos que nos compartes. Creo que la única manera de querer algo es conocerlo. Y si no lo conocemos, pues no lo vamos a querer. Por supuesto. Pues sí, pero cuando quieres, cuidas. Y cuando no quieres, es una indiferencia total. Y yo creo que eso es lo que tenemos que buscar. Amar más a nuestro entorno a través del conocimiento de su historia y de lo que ha costado construir. Lo que ahora decimos, ay, Torreón está tan feo, ay, la comarca lagunera tiene tantas carencias. Pues sí, pero es nuestra casa, es nuestra tierra. Y qué vamos a hacer por ella. Yo creo que eso es lo que tendríamos que quedarnos. Pues muchísimas gracias otra vez. Gracias.